Sí, para hacer un correrito. Está re bien, boludo. Yo le pongo una meña. Che, les conté, me estoy para comprar un coso. Sí, me falta hacer. Lo que tiene que... Sí, bueno, ¿está lleno eso? Porque estoy llorando ahí abajo. No, porque antes estaba tortido. No, porque no caí ahí. Estás perdiendo la chapa. Che, ¿cómo no metes la cebolla acá, boludo? No puedo para acá. Eh, loco, la cebolla es lo más. Sulla de mierda, sacá de la panela. Igual el chabón es que es metalero. Vale, que nadie coma cebolla, porque te la veis con los chabos, boludo. Aguante este chabón con los ricos, boludo. Esto es bueno, no se deja que para. ¿Qué? Esos choris allá, boludo, sacarlos, porque de ahí hay muchos fallos, boludo. No, 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 sacaron ese chabón. ¡Fire! Igual que estos dos ya estamos. Si quieren hacemos mitad de patrillo, boludo. Yo corto los panes, boludo. Queda medio pan. Para ahí te ayudo, vale. Hagan ensalada, ya. Hagan ensalada. ¡Chilipoya! Ah, tengo que buscar una mayonesa, boludo. ¿De dónde lo buscan la pieza, boludo? ¿Posta? No, desde el campamento. No, boludo. Igual, Pablo, lo bueno que no veja vencida. No, 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 no. No, ni esperes, ni esperes. No, boludo esa, boludo. Tú estás podrido. No, yo te eres podrido. Boludo, a este tema lo conozco. Dario, Dario, Veni, 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 Veni. Semás, te metes, te metes, me meto acá en la de México. ¿Y ahora está? ¿Tiene dinero este tema? ¡Oh, saca la mano al trabajo! ¡Saca la mano al trabajo! ¡Saca la mano al trabajo que va a matar a los que sí! ¡Hola! ¡Gracias!